muy buenas noches ya estamos aquí en el barrio de san martín aquí en santa maría toltepec estado méxico ya los preparativos para al rato la salva a partir de las 00 horas entonces vamos a hacerlo esta transmisión en vivo todo está conectando buenas noches a todos bien está ya está con los más tratados pero técnico de tortepec puro puente blanco está conectándose buenas noches a todos lo hizo vieron buenas noches de cortes buenas noches a todos conectándose buenas noches a todos hay ahorita buenas noches como estamos ya están conectándose si así es bueno este alvaro raúl solano buenas noches a todos eso es mi hermanito buenas noches a todos ya están aquí echándole ganas así es este andrés y yo ríos david escalona nos están conectándose buenas noches a todos a los partidos bajando roberos van a empezar mañana en mi cumpleaños a todos los tiempos ahí para ustedes entonces se le ganas a esto vamos conectándose dice maría corte es buenas noches así también efectividad saludos al coco y a toda la flota los preparativos es saludos a poco su negra y garcía también buenas noches a todos eso adiós buenas noches a la vista pero ahorita este vamos a ver quién son los más romos y cierto tiene razón hay que aprovechar a la gente de aquí del barrio ahorita vamos por allá con los indicados con los que nos vinieron a invitar se ve corte buenas noches a todos son los preparativos al rato la salva oscar sánchez león el alejando vargas buenas noches a todos conectándose muchas noches pero rosas buenas noches para mí así que está es cierto mi amigazo domínguez las noches ahí cambiando ya están conectándose es agravo en todo lo están conectando gracias felicidades los partidos al rato a partir de ser solo con los amigazos te quedas y gracias hermano ángeles aguilar ahora buenas noches los flores 16 vamos a san martín claro que sí el envás que es ángeles aguilar el abierto feliz feliz el de buenas noches martín de flores 16 vemos san martín claro que sí el embás que es ángeles aguilar buenas noches a todos están conectándose no tenemos a las cero horas vamos a tener transmisión en vivo también las ciudades de san martín apóstol están los preparativos gracias a los dominguez a qué hora lo van a aprender a las cero horas a las cero horas más al rato hasta las doce de la noche entonces se van a conectar vamos a estar entonces al rato dice carlos en él gracias amiguitos este otro fan destacado también dentro de las organizaciones quinto nivel gracias y suele saludos a todos estamos ahí vamos allá a la entrada de la capilla este éxito están conectándose los nuestros noches así llegamos al lugar Diego Cruz Reyes García, buenas noches Maestro Víctor Manuel Solano María Cortés, saludos a todas las personas Que hacen posible la oficina de San Martín Gracias Alex Martínez, saludos a todos Gracias, buenas noches a todos Estamos en los preparativos Aquí está Estamos Blanco Urbán, buenas noches Que gusten acompañarnos al rato Aguilar Trejo, dice con mucho cuidado, saludos Sí, claro, sí, Mónica Urbán Qué hermoso, sí, claro, aquí está Santísimo San Martín Obispo Isabel Cortés Isabel Cortés, saludos a San Antonio Desde San Antonio, saludos El cuadro, ah, sí, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches Vamos a los puntos Vamos a los puntos Este, donde van a estar Los Este Donde van a ser La ¿Dónde van a ser las Este ¿Qué más? ¿Dónde van a ser las Este Los puntos donde se va a hacer la La salva Entonces Así es, este Vamos a echarle ganas a esto Vamos en este momento Vamos a trasladarnos Al lugar Exacto donde va a ser las Las detonaciones También con la Pirotecnia Rodríguez Esther, buenas noches Mario Sánchez, buenas noches Jesse San Yermar Dice, wow Martín Sillo Ahora por nosotros Sí, claro Sí, 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 cierto Mi Karen Luna, buenas noches A todos Los que están conectándose A todos Buenas noches A todos Y vamos a echarle ganas a esto Esa travesía De lo de Y vamos a echarle ganas a esto Bueno, entonces seguimos con esto Entonces vamos a obrer Con los mayordomos De estas festividades Y este Vamos a echarle ganas a estas Este Este Yo he sanitado También les tenemos saludos a todos los Del barrio Eh Harry y Antonio Urbán Buenas noches Entonces una este Recomendación Entonces vamos a estar aquí En la transmisión en vivo Y este Moni García Buenas noches Más nos acercamos Una toma más Más aquí Se recerque Ahora este año No pudimos estar ahí Sí, claro Pero vamos a estar en la transmisión No te preocupes Amiguita Rocío Rosario Saludos A los del barrio San Martín Siempre se luce en este barrio Sí, claro Y bancos Cero Viedo Saludos Buenas noches Y vamos para allá Con el mayor romo Con alguien de los De que va a estar A lo de La Este Las festividades Y vamos ahí En este momento Y llegamos con Los indicados Dentro Hola, buenas noches ¿Cómo estamos? Eso No han llegado todavía Perfecto Eso Mi Mario también está hoy Vamos a los puntos Donde se van a hacer Las detonaciones Pues vamos por allá A dar vuelta Sobre las detonaciones Sale pues Vamos a ir Sobre esto Vamos a lugar Donde va a ser El punto De las detonaciones De la pirotecnia Al rato Ya están por acá Ahí está En este lado Están colocándose Salmón Gautierre Salido Claudio También Buenas noches Saludos De que A las doce De la noche O sea Estamos con nuestro Gran amigo Este Oscar Buenas noches ¿Cómo estamos? Acá Antes que nada Pues un Respeto a lo que está pasando Esperemos que todos los ingenieros En casa estén bien Y se les invita a detonar Desde casa Este Al chico para las doce Claro Los que son devotos Al señor San Martín Y un saludo A todos los ingenieros Y que todos Todos estén bien Su familia también esté bien Y no nomás nosotros Es para todo el mundo Que todos estemos bien Y que les mande mucha salud Más que nada ¿Quién va a detonar Este Aquí a este lado? Todos son voluntarios Voluntarios Todos son voluntarios Sí Así Todos nuestros voluntarios Aquí De la materia De Tatepec Estado de México Son un recorrido Donde va a ser Todas las detonaciones Oscarín Nos puedes decir ¿Cómo va a ser la detonación? Dentro de esa Un cuadro Periférico De todo lo que va a ser De detonación Hay un orden Vamos a empezar Primeramente Dios Saca la quema Como el señor San Martín Lo quiere Vamos a empezar Con la cimpería Después vamos Con los tiros Y al último Vamos a rematar Con este Con lo que Con lo que traiga El voluntario Claro Así puede traer un cuetito Un cuetito O una palomita Lo que ustedes gusten De casa O desde aquí 5 para las 12 5 para las 12 Gracias Vamos a este lado Ahí tenemos al maestro Uba Uba Buenas noches maestro Buenas noches Buenas noches Un barrio emblemático Aquí en San Martín Y también tenemos un detalle Aquí con el maestro Uba Saludos a toda tu audiencia Más que nada Un detalle importante Ganar el primer lugar De Catrinas Gracias En Tultepec Felicidades Uba Después vendremos ahí contigo En una Otra entrevista Más que nada Para Desearte lo mejor Y Gracias por ser La gran creación que tienes Ese talento Enorme que tienes Aquí en Tultepec Felicidades Uba Gracias Un año que impresionante No es como viste Con todo lo que tienes Felicidades Gracias Saludos a todo tu público Eso Gracias Ahorita nos vemos Y están llegando más Voluntarios De las De pirotecnia Aquí en Tultepec Ya están llegando Bombas Pedazos de Castillo Muchas cosas están llegando Vamos a ver el recorrido Uba Y felicidades De todos modos Antemano Échale ganas Y felicidades Sigue adelante Hay que echarle ganas Esto Y vamos a Continuar con el barrio Hola, buenas noches Esta Transmisión en vivo Felicidades Uba Vamos a ir sobre el camino Voy a bajar más papel Entonces En las detonaciones Todo Este Completo Vamos a ir El recorrido Tiene Vamos a ir El recorrido De Todo esto Esto Está conectando Va a ser A las A las Cero horas Cuarto Para las Doce Y Este Va a ser El recorrido Este lado Tenemos También Y se refleja La devoción Y todo Benjamín López Julio Carvajal Julio Rocha Todo lo Ahí mira Es algo Impresionante Lo que hay La fe de la devoción Amigo Felicidades Gracias Este Vas también Ahí vas a estar Felicidades Gracias Hasta luego Si te llevan Un poquito También de prisa La fe de la devoción Los mueve De San Martín Hola buenas noches Felicidades Este Fer Vamos a estar La situación Al rato Bienvenidos De repente Va a ser Al barrio De San Martín Así claro Dime Como va a estar Todo esto Pues mira La verdad Es que Es La motivación De todos Los voluntarios Socios De vosos Del barrio De San Martín Que tienen A bien No dejar pasar Desapercibida La festividad No porque estemos En época De contingencia Vamos a dejar Que se pierdan Estas tradiciones La verdad Es que La fe del barrio Es muy grande Y mira Esto es la suma De las voluntades De todos Y de todas Las personas Que no nada más Del barrio Sino de otros barrios Entonces No hay que dejar Que esto muera Que Ultepec Sigue en pie Sigue adelante Que vivan nuestras tradiciones Que vivan nuestro Paso de San Martín Gracias Fede Gracias Ahora nos continuamos Con eso Falta mucho Y este Es importante De que Van a ser En varios puntos Donde va a ser Las detonaciones Y aquí tenemos Otra Donde termina Parte Parte de Lo que se va a hacer La La quema Entonces aquí Llegamos Con esto La detonación Y ahí están Llegando Este Dice Dice Beatriz Solano Este Saludos Además Francisco Sarabia Barrio Ah si Saluditos Hay todos Los de Del barrio De Guadalupe Francisco Sarabia La Francisco Sarabia Barrio De Guadalupe Claro 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 Este Beatriz Solano Buenas noches Leo Vivaldepeña Uriel Corona Buenas noches Este Ya se empieza a sentir Un poco de frío Ahora si bien abrigados Todos en la noche Por favor Se siente un poquito de frío Pero bueno Eso no importa Porque seguimos echándole ganas A lo que Las sugerís Que hay aquí En Tultepec Que tienen Muchas cosas En realidad Así es Así es el detalle Echale ganas Esto Así Vino Sale Saluditos 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 Echándole ganas Esto ya llegaron Los demás Un poco lo que nos toman El rato Y ya ven Están llegando Los voluntarios Están llegando Están llegando Todos los voluntarios Este Buen Dale Frijolita Buenas noches Azucena Romero Silva También Todos Están conectándose Gracias Noto importante No De que Están colocándose Las Y así Ya que En el mole Si cierto Si cierto Mañana Vamos a Con ellos En lo De la Este Si es que Hay mucho 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 Que compartir Nos vemos Al rato A las A las 00 horas Un cuarto Por el cuarto Por las Las cero horas Hacer el primer Detalle Aquí Es una parte Lo que tenemos Dice Que no Es parte De Chalaco Can No Despete Si es importante Y saludos Pariente Un fuerte abrazo Saludos Los amigos De san martín Miguel ¿Qué pasó Miguelita Buenas noches Pariente Este Si es lo que Estamos Estando De ganas Esto De las tradiciones Que tenemos En el quinto Utepec Y la fe La devoción De todos Los De aquí De los Dos Del barrio De aquí De san martín Que es una fe Increíble Que está Despacando Las barreras En este caso Buenas noches Así es La situación Ahí todos Están conectados Buenas noches A todos Llegando A los Preparativos Aquí De esto Las actividades Dentro De Tutepec Así es Ahora Si Tenemos Un Gran amigo Mi hermano Al contrario Muy buenas noches Al contrario Bienvenido Aquí A la parroquia San martín Estás En tu casa Adelante Es muy amable Con su permiso Gracias Muy gracias Así es Sonorización Es quinto nivel Amigo Así es Sonorización Es quinto nivel Así es Es el detalle Importante Quinto espacio Quinto Estación Quinto estación Quinto estación Quinto estación del año Así es Continamos Con estos Cheques Que también Están En nuestras Emisiones En vivo Es lo importante De que están Haciendo Las transmisiones En vivo Están viendo Los niños A buen provecho Joven Y luego Con este frío Mejor Dice Felicidades A todos Si Nos vemos Al ratito Dice Jessy Se llama Un saludo A la familia Camacho Si como no Un saludito A la familia Camacho Felicidades A todos Los que están Conectando Calixtos Hablando Reyes A todos Están conectando Buenas noches Buenas noches Todos nos tenemos Al ratito Ya casi Ya se está pasando El tiempo Un detalle importante Ya que tenemos Esto San Martín Por nosotros Estamos En breve Y todos Están conectando Felicidades Buenas noches A todos Y este Vamos a revisar Más Tercito A partir De las Pues ya Casi Casi A las Casi 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 Entonces Nos pedimos Entonces Va a ser Una Beatriz Solano O sea Martín Te cede Por nosotros Ante Dios Nuestro Señor Claro que sí Un gran Qué gran espíritu De aliento Para seguir adelante Gracias a Martín ¿Cómo se encuentra? Son normalizaciones ¿Qué te ven amigo? Así es Ya están transmitiendo En vivo Y ya están Todos los muchachos Están conectándose Felicidades a todos Están conectándose Y este Hacemos un placer A todos Es el detalle Importante De De las Tradiciones Emblemáticas Que tenemos aquí En San Martín También hoy Mica Arena Saludos Un abrazo A la familia Arenas Gómez Este Buenas noches Sí claro También la familia Arenas Gómez Felicidades también Por la atención También Lo más importante No lo que tenemos Las tradiciones Dentro de Santa María Con respecto a donde México Lo que pasa Lo que tenemos Dentro Así es Sonarización Es quito nivel Amigo Sonarización Sonarización Es quito nivel Así es Sonarización 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 Es quito nivel Así es Saludos A los Galicia Saludos A los Galicia Saludos Entonces vamos Ahí en la parte De afuera Con la de Donde ya están Casi terminando Lo que es la El cuete Blanco Entonces Ahí están Tapando A fondo Para los Galicia Para los Galicia Para los Galicia Ahora están Cubriendo La noche No se mojera la mecha así es importante no asustarse porque habrá fuertes al rato se festeja a san martín así es cierto maría de luisa y buenas noches en la parte de que tenemos de que tiene también este salva de cuetones también es el detalle importante y están llegando las salvas de cueteones es importante de qué entonces a la que estamos bien la noche ya preparados sobre el 6 de san rafael 11 te amo mamá que listo salud cordiales a jorge de la mágica sonora así también ahí está y cierto felicidad este oscarín siempre estás en todos los eventos martín claro con un respeto a lo que está pasando sí claro martínez más de mucha salud igual a todos y a todo el mundo gracias por el comentario que es un fuerte saludo a la familia galicia por el comentario un fuerte saludo a la familia galicia un saludo para todos los galicia de san martín eso tenemos por aquí a los rodríguez que más los rodríguez que más tenemos hoy jose martín que más tenemos ya cuentos también cantera si toda la banda de sandes aquí claro más que nada las las heridas bueno todos nos vemos al rato estamos en la transmisión en vivo todos nos esperen un mastercito va a ser una excelente noche harry chava compadre sonríe por ahí dicen chava sonríe esperamos cumplir con una buena salva una buena salva perfecto chavita en ofrendas en ofrendas a martín es aquí un saludo para para jorge de la sonora la mágica sonora dice para que dice betis solano de ser hermoso nuestro pueblo de calidez de gente y todos están llegando y dando gracias a san martín es el detalle importante como de bendiciones y gracias si tiene razón arturo escalona buenas noches al rato nos vamos a la salva a todos los están llegando a los voluntarios felicidades este gracias de una salva todos nos vemos más tardecito realizamos más tardecito en esta celebridad desde dentro del barrio de san martín vaya vaya hermano felicidades gracias de berta rodríguez saludos para el tío domingo rodríguez así saluditos dice aquí para el tío domingo rodríguez aquí el que hago sale nos vemos entonces al rato todos los ratos gracias nos vemos el ratito a todos que están conectando gracias nos vamos al rato